Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Una aeronave de carga tipo Piper 34 con matrícula TGTA aterrizó de emergencia en la pista 04 después de solicitar regresar al aeropuerto de San Pedro Sula proveniente del aeropuerto de Tegucigalpa el día de hoy a las 12 del mediodía debido a que el tren delantero no desplegaba al momento del aterrizaje que tenía previsto hacer en el aeropuerto de la ciudad de Tegucigalpa. La situación fue controlada por el Departamento de Bomberos Aeroportuarios del aeropuerto Ramón Villeda Morales y operaciones de EISA. Entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, el aeropuerto de San Pedro Sula estuvo inoperativo para proceder con los procedimientos establecidos del plan de emergencia del aeropuerto para la remoción de la aeronave de la pista. En la aeronave solo venía el piloto a bordo. Las operaciones ya volvieron a su normalidad. Y hoy se celebra el Día Internacional del Mejor Amigo del Hombre, el Perro. Cada 21 de julio, desde el 2004, se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que nació motivada por la gran importancia que han ido adquiriendo estos seres que acompañan a millones de personas en sus hogares. Además de rendir un homenaje a estos compañeros que se caracterizan por su fidelidad y amor incondicional, se busca crear conciencia en torno a la necesidad de brindar acogida y cuidados a aquellos que viven en las calles, eliminar el abandono y promover la adopción responsable. Por otra parte, atendiendo el mandato del Consejo Universitario, máximo órgano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, El rector, Francisco Herrera Alvarado, junto a la titular de la oficina del abogado general, Estela Romero Reyes, interpuso esta mañana ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción, por razón de contenido contra el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, sede, para que se declare inaplicable con efecto derogatorio. Según lo expuesto por el rector Herrera Alvarado, en su condición de representante legal de la institución, el documento fue elaborado por expertos del más alto nivel, a fin de poder tomar una postura académica objetiva y sobre todo apolítica, y dicha acción es acuerpada por unanimidad por el Consejo de Educación Superior. Siempre en Noticias Nacionales, el subsecretario de Salud, Freddy Guillén, manifestó este día que a partir de mañana se inicia la vacunación contra la COVID-19 a las personas de 40 años en el Distrito Central sin ninguna restricción. El funcionario detalló que en las demás regiones sanitarias del país ya se están inoculando a las personas de 38 y 39 años que padezcan de alguna enfermedad de base. Para esto deben presentar una constancia médica donde se justifique que la persona sufre de alguna comorbilidad. El funcionario detalló que además 2.000 recursos de las escuelas de enfermería y estudiantes de medicina y otras carreras de salud de sexto y séptimo año se van a incorporar a esta campaña de vacunación y eso va a permitir ampliar la capacidad instalada. Y siempre sobre el tema de salud, el médico Carlos Umaña reaccionó preocupado en las últimas horas debido a la desobediencia de una gran parte de la población hondureña que ignora la magnitud de la pandemia del coronavirus y se ha relajado provocando un nuevo repunte de casos y sobrepasa la capacidad hospitalaria en estos momentos. Esta es su reacción. Hemos recibido las tristes noticias de que hay una gran cantidad de jóvenes en las maquilas y en las empresas que el Seguro Social ha realizado campañas diversas para vacunar que se niegan a recibir la vacuna. Pensando en estas teorías de la conspiración, de que les están poniendo chips, de que van a desarrollar enfermedades y otras situaciones que han visto en el internet. Esto es realmente lamentable. Las vacunas son completamente seguras. El riesgo de trombosis que le preocupa mucho a la población hondureña es de .00001%. Es más fácil que si usted padece COVID le dé trombosis que si usted se aplica la vacuna. Y continuamos con las noticias en Sinfo Noticias. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, manifestó que si el Congreso Nacional aprueba la ampliación al presupuesto del Consejo Nacional Electoral, la problemática va a existir porque hay situaciones que no se han solucionado en la institución. Ayer el Congreso Nacional, a excepción de los diputados de Libertad y Refundación, acordó que es viable aprobar los 800 millones de lempiras al CNE en sesiones futuras. El problema es que el tiempo es corto y el CNE no ha gestionado la contratación del mecanismo de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, tampoco la compra de las tabletas y el lector de huellas dactilares que pretenden implementar en cada una de las juntas receptoras de votos. Y de último momento informamos que el déficit comercial de Honduras subió un 68,4% entre enero y mayo de este año hasta los 2.751.9 millones de dólares, informó este miércoles el Banco Central de Honduras. El déficit es consecuencia de que las importaciones se incrementaron un 37,8% hasta 4.925.5 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron 12,1% hasta los 2.173,6 millones de dólares, indicó el Banco Central en su informe Comercio Exteriores de Mercancías Generales. El alza de las exportaciones obedece al aumento de ventas de hierro y sus manufacturas, café, oro, camarones, puros y aceite de palma, añadió. No obstante, ese aumento fue atenuado parcialmente por las contracciones en las exportaciones de banano, azúcar y jabones, entre otros, señaló la institución. Y siempre en el campo económico, Moody's mantiene calificación crediticia de riesgo país más alta en la historia de Honduras. La Agencia Internacional de Calificación de Riesgo, Moody's Investor Service, confirmó el día de hoy que Honduras mantiene por quinto año consecutivo su calificación crediticia en B1, con perspectiva estable, siendo la calificación histórica más alta alcanzada a la fecha por el país desde que fue otorgada en el año 2017. Honduras se encuentra dentro de las tres mejores calificaciones de Centroamérica con Moody's, después de Guatemala y República Dominicana, B1 y B3 respectivamente, superando a Costa Rica con B2, El Salvador B3 y Nicaragua B3. El fundamento del análisis crediticio soberano descansa en la evaluación de cuatro factores, fortalezas económicas, fortaleza institucional y gobernanza, fortaleza fiscal y susceptibilidad a eventos de riesgos. Una mejor calificación crediticia permite al sector privado y al gobierno obtener mayor acceso a recursos a menor costo, al mismo tiempo que fomenta la inversión nacional y extranjera a fin de contribuir a la reactivación económica. Y esto se traduce en oportunidades de empleo, mejora de los ingresos familiares y, por ende, mejora en las condiciones de vida de la población hondureña. Y en el campo internacional, la OMS teme llegar a agosto con 200 millones de contagios globales de coronavirus. El número de contagios globales de COVID-19 podría llegar a los 200 millones en las próximas tres semanas si se mantiene el actual ritmo ascendente de casos, advierte hoy la Organización Mundial de la Salud en su último informe epidemiológico. Del 12 al 18 de julio, los contagios globales por coronavirus aumentaron un 12%, con más de 3,4 millones de casos, es decir, casi medio millón más por día, mientras que la cantidad de muertes se mantuvo estable. En la última semana se registraron 57 mil muertes por COVID-19 y alrededor de 100 mil contagios diarios, más que la semana anterior, lo que hace un total desde que comenzó la pandemia de más de 190 millones de casos y 4 millones de decesos. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital. El reportero Honduras. El reportero Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!